Y tú de pura coincidencia, bienvenida Juliana, ¿cómo estás? Qué bueno que tú eres, tú eres muy bueno. Yo estoy muy feliz de estar aquí, tenía mucho tiempo que no pasaba. Felicitarlo por el éxito del show, hacen una combinación muy chula. Qué bueno, gracias. Así que un besito de lejito. De lejito, pero ahorita vas a ir de cerca, no te preocupes. Juliana, vamos a preguntarle el tema del día de hoy. Claro, dale, no te preocupes. Claro que sí. ¿Qué piensas tú que por qué los hombres son infieles? Ay, 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 ahí viene. ¿Y por qué tú me haces esa pregunta? ¿Qué pasa que te iba a decir de lo anterior? Yo realmente no sé, ¿por qué son hombres? Just because of that, eso es por naturaleza. Tú puedes ser la mujer más perfecta, cocinar, lavar, pranchar, atender a los niños, atenderlo bien en la intimidad, and they always gonna do it, ellos siempre lo van a hacer. Yo sé que tú eres una mujer que defiende al hombre. ¿Cuántos temas tú tienes tirándole al hombre? ¿Que defiendo al hombre? Mira, no es tirándole, es simplemente cantando lo que la mujer quiere decir el día de hoy. Antes las canciones eran de amargue, que estoy sufriendo por ti, que te amo. Ahora es diferente, ahora es totalmente de la mujer empoderada, no te quiero, vete, ahora se ha reído de todo aquí. Hemos hecho literalmente de todas estas cosas que no esperamos. No digas por qué, el que hemos hecho, mejor lo decimos otro día. Claro que sí. Así le damos la expectativa. Julián, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué tú defiendes tanto a los hombres? Eso es sarcástico, ¿verdad? Tú estás siendo sarcástico. Mira, mis canciones son un poquito controversiales, las personas siempre me preguntan eso. Tú atacas mucho a los hombres, no hay que atacar a los hombres, es que como soy mujer tengo que defender mi género, defiendo mucho a la mujer. Mis canciones son empoderadoras, mis canciones son de la mujer actual, de lo que está viviendo la mujer en este momento. Entonces, esa línea de cantar canciones de que la mujer sufre por el hombre y todo, como que eso a mí no me va mucho. Y para que tú tengas una idea, de cada 10 canciones de Juliana, 11 son caquillas para el hombre. 11, de cada 11, exacto. De cada 10, 11. Déjame decirte que los hombres no lo toman mal. Primero, porque le dedican mucho a mis canciones, y segundo, porque cuando van a las fiestas las cantan tan bien, entonces eso es un plus, eso es algo chévere. Yo quisiera saber en qué papel se me, o sea, de qué papel te apropiaste para decirle pobre perro a eso. Pobre perro. Mira, pobre perro es una canción que llegó a mí, es una adaptación. Pero llegó a mí y me tocó mucho, porque es la típica canción de algo que sucede mucho últimamente. El hombre deja su hogar, se va con otra mujer, entonces la otra mujer lo deja en bancarrota y se va con otro. Entonces, por eso se llama pobre perro el tema. Estoy muy complacida con el apoyo que he tenido del tema. Le hicimos un videoclip también. Y bueno, la aceptación ha sido masiva. Muchas mujeres cantándolo, los mismos hombres me relajan. Juliana, tú no me quieres porque soy un pobre perro. Entonces, me siento muy feliz. ¿Cuál es tu historia y cómo lo venciste, las dos veces? Mira, las dos veces que me ha tocado han sido golpes, porque han sido momentos muy buenos de mi vida. Primero fue a los 11 años. Me descubren esto, ya próximo a graduarme del bachillerato, pasando de primaria a bachilleros. Y yo en mi inocencia lo que pensaba era, oh, todas mis amigas van para high school y yo me voy a quedar en primaria. O sea, en mi inocencia yo no sabía la gravedad de lo que yo tenía. Yo pasé por procesos de quimioterapia, de radioterapia. Me dieron también terapia de esteroides, porque ya, o sea, el cuerpo, tú sabes que se maltrata mucho. Y vencí. Siempre decía, wow, este cáncer fue una bendición porque a raíz de eso empecé a cantar. Dios me regaló la voz. Dios me dio el carisma para esto. Me voy a comer el mundo. Entonces, en el proceso de comerme el mundo, hace un año y medio, empiezo a sentir unas molestias en el cuello y cuando voy al médico me dicen, oh, tú tienes cáncer en las tiroides. Yo digo, no puede ser. Me dicen, sí, el problema es que está muy cerca de tus cuerdas vocales. Hay probabilidad de que puedas perder tu voz. Yo digo, Dios mío, o sea, uno lo que se pregunta es por qué a mí. Es algo un poquito egoísta, pero eso es lo que uno primero se pregunta, o sea, por qué de nuevo, por qué a mí. Yo visité 13 doctores. Dicen que el 13 es el número de mala suerte, pero la doctora que visité, la decimotercera que visité, fue la que me dijo, mira, ningún doctor te va a decir, oh, tú vas a quedar perfecta, pero yo sí me comprometo a hacer mi mejor esfuerzo para no tocar tus cuerdas vocales y que tu voz quede intacta. Y bueno, después de ahí pasé unas terapias de yodo, radioactivo, unas cuestiones ahí y gracias a Dios estoy bien. Mi voz está mejor que nunca y me siento más llena de vida que nunca. Y para que la gente tenga una idea, ¿podrías mostrarle cómo justamente te hicieron la operación? A ver, el micrófono se va a mover un poquito. ¿Se puede hacer un close up aquí? Sí, tengo mi cicatriz, no me la cubro. Hoy porque ando con este suéter, porque hace frío, bastante frío, pero yo no me cubro mis cicatrices. Yo entiendo que son mis trofeos de las batallas que he ganado en la vida y no me las cubro. Y muchas personas se acercan a mí, ay, me identifico contigo esto. Y muchas me dicen, ay, pero hazte una cirugía y quítate eso. Y yo es que a mí no me avergüenza, al contrario, yo me enorgullezco de eso. Eso me llena, cada vez que me veo al espejo y digo, wow, yo no debí de estar aquí y estoy aquí. O sea, eso es increíble para mí. Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Mira, se me paran los pelos y con ese mensaje de esperanza, de definitivamente tenemos que irnos a una verdad. Así mismo es. Señores, la reina del mambo, hoy una guerrera. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Ya volvemos.